Yo ayer no me bañé, yo dije hoy voy a oler a tetas Porque hay días donde uno puede y tiene que oler a tetas Mañana me levanto temprano, rico y huelo delicioso Y ustedes creen que hoy hay agua vida de mierda, ¿por qué me pasas tú a mí? Bueno y en otras cosas, ¿no les pasa que ustedes se acuestan y se levantan y su puerta está totalmente destruida? Y por otro lado siempre me he preguntado si las fotos en familia de los productos o posters En realidad la gente es familia, porque yo veo a esta niña y tiene cara de ¡Suéltame, quítenme a esta vieja de encima, no la soporto! Marcela, yo solo faltan dos semanas para navidad Y si aún no tienen regalo para Tatiana, en Mercado Libre hay descuentos Mira, hay una máquina para hacer ejercicios por si se engorda en diciembre, en enero se pone en forma Algo para acampar, una cafetera o una maleta sabrosa, señorita Y ahora en el próximo programa, el hombre más perfecto del mundo Por ahí escuche gritar a una vecina que ya llegó el agua ¿Pueden creer que no ha llegado el agua? Vamos a ver si ya llegó el agua ¡Ahí está tú! ¡Está saliendo! Está saliendo, pero salen como tres gotas cosifinas ¿Y yo qué hago metida acá con camiseta? Les acabé de subir una foto muy importante Que es un ejemplo de vida, de superación Creo que es mi mejor foto Es una obra de arte Vaya mía, le hazme gusta O si no, voy a llorar Hola, hoy les voy a enseñar a cómo bañarse a tutumas ¿Qué es a tutumas? Mi mamá le decía tutumas Usted coge un balde Esto es una olla más chiquita La echa de agua tibia Y se baña Hoy parezco uno de BTS Rompí el marica espejo de lo fea que estoy Parece miren que Cogí el espejo roto Y me di cuenta que sigo igual de fea a la ver You've had enough of our love, our love Just give me a reason Just a little bit's enough Just a second Subscribe to my my grandma